Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y tenemos buenas noticias porque la misión jesuita del Perú está realizando una linda cena este 27 de enero a las 9 de la noche en el club Las Palmas en Asia para ayudar a más de 4.000 niños y adolescentes. Para hablar sobre esta actividad, en qué consiste y conocer un poco más la ayuda social que viene realizando esta misión jesuita, ya estamos en el set de Perú 21 TV con Gianfranco Dulanto, director ejecutivo de OEDP de Jesuitas del Perú. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien Mayra, muchísimas gracias por la invitación y bueno decirte que estamos muy contentos porque efectivamente ya estamos a pocos días de nuestro gran evento benéfico cena hacia una noche con propósito que espera pues congregar a alrededor de 300 personas para vivir un momento festivo ciertamente pero también de mucha solidaridad porque gracias a este evento que es que hacemos cada año vamos a tener la oportunidad de recaudar los fondos suficientes para poder llevar ayuda a más de 4.500 niños y jóvenes en diferentes partes del país. ¿Y esta ayuda cómo se traduce en la realidad de estos niños? En realidad nosotros como Compañía de Jesús o también conocidos como los jesuitas tenemos distintas organizaciones educativas sociales y pastorales en diferentes partes del país. Estamos en Piura, estamos en Lambayeque, estamos en el Amazonas, estamos en Limas ciertamente, Ayacucho, Cusco, Moquegua, en fin estamos en diferentes partes y en todas estas partes tenemos organizaciones que trabajan para estos chicos. Por ejemplo tenemos un Fe Alegria que trabaja el tema educativo, tenemos un Caixo que trabaja el tema más productivo, tenemos un Canat que trabaja con niños en Piura a través del juego, el arte, en fin, tenemos diferentes programas y formas de trabajar con ellos, pero siempre el fin último, el fin es uno solo, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de aquellos niños y jóvenes que están en una situación de vulnerabilidad diversa, sea porque estén en pobreza y muchas veces la pobreza está asociada con la desnutrición por ejemplo y tenemos programas de comedores para ellos o muchas veces también hay dolencias físicas, hay problemas de salud y también justamente en Piura tenemos una obra vinculada que trabaja con niños con VIH-Sida. Entonces hay distintas formas de trabajar finalmente con este público objetivo que es tan importante para nosotros y para el país. Hoy en día, ¿cómo está trabajando en la misión Jesuitas? Siempre, todos los años se presentan nuevos desafíos, estamos en una recesión económica, ¿cuál es el mensaje para seguir ayudando? Sí, yo, el mensaje es que en momentos difíciles es donde más que hay que apoyar, porque cuando hay inflación y todos en nuestra casa tenemos mayor dificultad para acceder a alimentos por ejemplo, pues mucha más dificultad tienen aquellos niños que justamente hoy viven desnutrición porque no pueden acceder a una alimentación adecuada. Yo creo que en momentos difíciles donde debemos ser más solidarios y en momentos donde no son tan difíciles que algunas veces pasa, pues también es una buena forma, por eso de hecho el evento Cena Asia es un buen ejemplo, es una cena, es una fiesta, es un compartir entre amigos pero también es un momento para que este compartir tenga un propósito mayor, un propósito de ayuda en este caso a quienes más lo necesitan. Entonces el mensaje sería ese, ¿no? Animarlos a que colaboren con la misión de los jesuitas y con las distintas misiones que apuntan siempre al desarrollo de la gente, pues que esté en mayor necesidad Ahora, no es la única forma de ayudar. Así es Si uno quiere, por ejemplo, contactarse con ustedes, ¿cómo hace? Ingresan a la página web, tienen canales, por ejemplo ahora que existen las billeteras electrónicas, también todo es como más fácil, ¿verdad? Así es, intentamos facilitar lo más posible y diversificar lo más posible las diversas formas de ayudar O sea, si una persona de repente quiere ayudar con su tiempo, pues puede ser voluntariado con nosotros y puede ingresar a la página de misionjesuita.p y encontrar las diversas formas que tiene para ser voluntariado o quiere financiar un proyecto como tal, sea como persona individual o como empresa pues también lo puede hacer, puede entrar a la misma página misionjesuita.p y ayudar como empresa para financiar un proyecto Puede ser también un donante recurrente. Nosotros tenemos cientos de donantes que todos los meses nos donan una pequeña cantidad de dinero Eso es muy significativo para nosotros porque finalmente es ayudar como todos pueden Porque todo suma, efectivamente, todo suma. Si tú das un solo al día o tú puedes dar mil soles al mes La verdad, todo finalmente va a contribuir a la misión que es tan amplia para la compañía en el Perú O sea, trabajamos con diversos grupos de beneficiarios en 22 regiones del país Realmente la misión es muy grande y las necesidades también lo son Así que invitados todos a colaborar Y, bueno, hablabas de billeteras electrónicas, efectivamente, tenemos YAPE, tenemos PLIN Pueden donar también a través de la misma página web, a través de pasarela de donación de Visa Visa.net se llama New Visa En fin, hay diversas formas de colaborar y todas son bienvenidas No hay excusa, pero también, la gente que está interesada en esta cena con propósito ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes? Sí, mira, para comunicarse para este evento concreto es ingresar a la misma página web MissionJesuita.p barra cena-asia-2024 Y ahí van a poder encontrar todas las coordenadas para poder participar del evento Afortunadamente, te tengo que contar que ya solamente nos faltan medir dos mesas ¿Dos mesas? Solo dos mesas, solamente entradas Están ahí disponibles Las entradas están 100 dólares, una donación de 100 dólares, es un equivalente en soles Y están ahí prestos a vivir una experiencia de verdad muy simpática Que estamos trabajando con nuestros principales aliados Cuéntanos, adelántanos un poquito para que estas dos mesas se puedan llenar más rápido Cenas es una cena y es una fiesta que se hace en el Balneario de Asia Vamos cambiando de lugares, pero este año va a ser en el Club Las Palmas Va a ser en la Plaza de Toros O sea, ustedes imagínense ahí la propuesta en escena que se va a hacer en una Plaza de Toros Va a ser conceptual Es una cena cóctel, ¿no? Muy divertida, muy sabrosa por supuesto Va a estar a cargo de Lucha Parodicatering Así que la calidad está garantizada El buen gusto está garantizado Tendremos también, tenemos patrocinadores de bebidas, de vinos, etc. Entonces realmente que lo culinario está garantizado Pero además van a haber sorpresas Me han pedido que no revele cuáles son Pero son sorpresas importantes Algunos sorteos importantes que son ya tradicionales Esta es la edición decimocuarta O sea, que 14 años consecutivos estamos haciendo este evento Y cada año hemos intentado mejorarlo Llevarlo al siguiente nivel Pero siempre movidos por el propósito de ayudar a quienes más lo necesitan O sea, que es solidaridad y entretenimiento juntos Porque es posible en toda dimensión de la vida Ver la oportunidad para servir a otros Y qué mejor, ¿no? Porque vas a comer rico Van a poder bailar Van a poder compartir Pero también se van a llevar sorpresas y premios Que eso es lo que depara esta cena con propósito Y muchas gracias, Gianfranco Mensaje final para todos los que nos ven Para que se animen a llenar estas dos mesas Que solamente faltan Visítenos en nuestra página web visionjesuita.p Van a encontrar ahí información sobre el evento Cenacea Van a encontrar diversas formas de colaborar Y como les decíamos antes, Mayra y yo Siempre es... No hay excusas, ¿no? Siempre hay forma de ayudar de diferentes maneras Y hay múltiples causas que estoy seguro que a ustedes Podría interesarles comprometerse y ayudar a transformarlas Muchísimas gracias, Gianfranco Por estar con nosotros aquí en el CD Perú 21 Explicándonos los detalles de esta cena Con propósito este 27 de enero A las 9 de la noche En el Club Las Palmas en Asia No se olvide Para mayor información Puede ingresar también a la página web De Misión Jesuita ¿Cierto? Así es Muchas gracias, Mayra Muchas gracias a ti Bien, nosotros vamos a regresar más adelante Con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!